Retirada completa de lateral con separador En ocasiones, por distintas circunstancias, no podremos disponer de la cizalla hidráulica, por lo tanto tendremos que realizar esta maniobra solo con separador. Sobre un vehículo estabilizado con los vidrios tratados, abriremos la puerta trasera de forma natural o actuando con el separador en la cerradura. Una vez abierta la puerta, quitaremos los guarnecidos interiores, el cinturón de seguridad y aplastaremos en la parte superior del pilar B y apoyando en el anillo longitudinal una punta y la otra en la zona aplastada, abriremos la herramienta hasta que desgarre. A continuación apoyaremos en la base del asiento trasero una pala del separador y la otra en la base del pilar B. Abriremos hasta que rompa por la base el pilar. Reubicaremos la herramienta en el hueco generado en el larguero inferior y seguiremos abriendo. En muchas ocasiones la puerta junto al pilar B se separaría del larguero, pero si esto no sucede y se desgarra, iremos recolocando el separador, hasta llevarnos la puerta hasta donde nos interese. Recordar que esta maniobra la realizamos solo con separador. En caso de disponer de cizalla o sierra de sable, haríamos un corte y podríamos retirar la puerta y el pilar. Para finalizar, protegeremos todos los filos cortantes con mantas protectoras.